¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos con Fermín, jugador de rodiles. Fermín, 3-2, partido trepidante. Sí, bueno, partido que se nos puso bastante mal, una primera parte. Con dos goles, creo que más bien por suerte de ellos que por acierto. Y, bueno, la segunda parte mejoramos, subimos un poco la intensidad, tuvimos más ocasiones y, bueno, al final con un poquitín de suerte también, pues sí que ya tiene marcador y, bueno, conseguimos llevar el partido, que es lo que queríamos. ¿Ese cambio de táctica de pasar a portero-jugador fue lo que os sacó adelante el partido? ¿Podría ser? Sí, bueno, un poco de superioridad que creamos, ellos se desconcertaron un poco y al tener un poco más gente ahí adelante del ataque, nos sorprendimos y, mira, seguimos ganando. Muy bien. Oye, ¿la semana que viene contra quién? Contra la Asociación Álvaro de Berraón. Bueno, pues que continúe la racha. Gracias, Fermín. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fermín. Gracias, Fermín. Gracias, Fermín. Gracias, Fermín.